es increíble lo que se puede crear con adobe firefly ingresas a la página que te voy a dejar en la descripción del vídeo vamos a dar un clic donde dice de texto a imagen recuerda que aquí se despliegan algunos ejemplos ya establecidos y ahora en la instrucción vamos a colocar elefante con chaqueta de cuero y clic en generar por defecto viene la opción para ilustración pero podemos cambiar en con foto y aplicar cualquiera de los efectos que están acá abajo y simplemente damos clic en generar esto está simplemente monstruoso esto está simplemente monstruoso ya te suscribes al canal que esperas para hacerlo déjanos un comentario y un pulgar arriba y